El equipo lo veo con muchísima fuerza, muchísimas ganas de sacar adelante el partido del domingo y que se quedara el partido de Puente Genil como un accidente dentro de este gran camino que estamos haciendo todos juntos. Hemos de ir fuertes a ganar este partido y seguir juntos en este camino que estamos en el tramo final, donde no queremos llevarnos ninguna sorpresa a nadie porque nos ha costado muchísimo. Todos nos hemos esforzado muchísimo, el club, el equipo, la afición, todos a su manera están haciendo esfuerzos para conseguir el objetivo por el que empezamos aquí. Nuestra urgencia yo creo que ahora mismo es mucho mayor que cualquier equipo que venga con alguna urgencia. Yo creo que el objetivo nuestro es tan grande, tan necesario y tan deseado que no puede haber ninguna duda el domingo. De que tenemos que salir a ganar ese partido y conseguirlo.